Bueno, este es el resultado en realidad de un trabajo bastante arduo que hemos tenido en otra de las salas que no está a la vista para el público normalmente, que a través de Sebastián, que es museólogo, representante del IPCSH del CEMPAT, bajo el acta acuerdo que firmamos el año pasado, ya cerrando el año la comisión anterior, para poder trabajar en una mejor preservación de los objetos, un mejor guardado principalmente, para crear lo que es una reserva técnica. Hasta ese momento nuestro espacio era como una especie de depósito y queríamos darle una connotación un poco más profesional que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Centro de Estudios Históricos, que es salvaguardar todos aquellos objetos que nos han brindado la comunidad para que nosotros después lo podamos exhibir en condiciones óptimas. Dimos una colaboración en lo que fue, en primer lugar, la compra de las estanterías, que habrán visto, esto se gestionó gracias a la Secretaría de Cultura de la provincia, quienes brindaron un subsidio hacia finales del año, se pudo acreditar a comienzos de este año, gracias a este subsidio se pudo hacer la compra, que es mobiliario bastante costoso, porque es un material ignífico, reforzado, tenemos muchas máquinas de escribir, por ejemplo, muchas planchas, y bueno, el concepto de reserva técnica es como, yo siempre lo llamo que es el pulmón del museo, porque permite oxigenar, es una pequeña sala, pero bien ordenada, permite oxigenar la exhibición también. Entonces, bueno, este era un museo que tenía un concepto de museología un tanto tradicional, tiene varios años ya este museo, y bueno, antiguamente uno siempre tiraba toda la carne al asador, ponía todo lo que tenía, y hoy en día la comunicación va por otro lado, estamos más acostumbrados a la visual rápida, lo que nos enseñó Twitter, de comunicar en poco, y bueno, eso nos permitió, al tener ordenado el espacio y generar, gracias a las estanterías, una mayor disposición, ir incorporando los objetos que estaban a las muestras, pasarlos a la reserva técnica. Esto, bueno, obviamente muchas veces sucede que alguien quizás había donado algún objeto que ya lo deja de ver en exhibición, no es que el objeto se desecha, mucho menos, sino que el proceso de reserva técnica es permitir cambios en la exhibición. Por ejemplo, algún día vamos a hacer seguramente la evolución de las máquinas de escribir, porque creo que tenemos todos los modelos que llegaron a la zona, y así sucesivamente, muestras temáticas.